Recuerda que la pasada semana en los estudios de Aviala Televisión, en el programa Lado Verde, hemos estado con estudiantes, específicamente del Instituto de Educación Bancaria, que nos han estado acompañando, nos han presentado mediante maquetas y también nos han informado diferentes actividades que suelen hacer en su barrio, en su entorno, para que los jóvenes también puedan sumarse, los niños, personas adultas y quienes deseen para el cuidado del medio ambiente. Nos han informado cómo es que están trabajando. Han tenido una intensa actividad durante el fin de semana, pero eso no es todo. No paran. Ellos continúan en este arduo trabajo para usted, para que también se pueda sumar. En esta ocasión quiero presentar a Roberto Ayala Vargas, promotor de ECOCLUBES del Instituto de Educación Bancaria, que nos está acompañando nuevamente y nos informará acerca de las actividades. Y también la licenciada Marta Méndez, directora general del Instituto de Educación Bancaria. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida y una vez más es un gusto que nos esté acompañando. Muchas gracias por el espacio. Ya nos sentimos parte de lo que significa este mundo ambiental, acompañando a su programa y también acompañando todo lo que significa la esperanza de cada uno de nosotros de tener un entorno limpio y también sano. Y son parte de la familia del lado verde, ya déjenme decirles, y las puertas siempre abiertas para poder informar las actividades y la iniciativa que han tenido los jóvenes, que por cierto es excelente y es de esta manera que también se espera promover mediante ellos lo que es la educación ambiental. Sí, en realidad sumamente agradecida por este espacio, porque son pocos los medios de comunicación que puedan dar el espacio a los jóvenes, a los docentes y en este caso a mi persona, para hacer conocer todas las inquietudes acerca de lo que significa crear una historia ecológica. Los jóvenes participaron la anterior semana previo a una actividad muy interesante, que era un encuentro intercolegial acerca de los ecoclubes. En el Instituto Bancario es muy importante mencionar que estamos trabajando hace ocho años con este tema, con algunos desencantos, pero yo creo que muchos más aciertos. Hemos trabajado con el tema del agua, hemos trabajado también con el tema de lo que significa arbolizar, hemos trabajado desde cosas muy simples como un lavado de manos, una clasificación de basura y pensamos que sí ya estamos empezando a recoger esa conciencia ecológica en los jóvenes y los niños. Y de esta manera que ellos sean los mismos promotores los que van sumando más jóvenes a estas diferentes actividades, en diferentes unidades educativas, en los barrios y etc. La iniciativa que también ha tenido el Instituto Bancario con los jóvenes, pero las actividades del fin de semana no terminan ahí, no culminan, siguen todavía. Se ha lanzado yo creo que una alerta hacia nuestros jóvenes que lo han acogido y hemos tenido ya una preparación bastante bien planificada porque pasan desde los niños hasta los jóvenes que ahora ya están comprometidos y bueno, hay diferentes necesidades en nuestra linda ciudad. Por ejemplo, la autopista se ha talado bastante, bastantes árboles para poderla ampliar y cumplir reglas y normas sobre lo que significa tener árboles al lado de los caminos. Y se nos ha pedido, por ejemplo, de que nuestros ecoclubes que ya están preparados, formados, podamos ser parte de esa historia de construcción no solo del cemento, sino también del lado verde, de la autopista, entonces tenemos, por ejemplo, el 30 participaremos en las reformas. ...estación con 40 jóvenes y vamos a tener un trabajo arduo. La campaña del Ministerio de Medio Ambiente, la campaña que se tiene de arduoizar algunas zonas, barrios... ...y siempre para la paz. Lo bueno es que tenemos jóvenes ya preparados, que tienen una trayectoria de formación. Esta mañana teníamos una visita de una ingeniera que decía, sus jóvenes no necesitan tanta teoría, ya tienen la teoría, por lo tanto, llegaban a la conclusión de que a los ecoclubes vale la pena estar en esta onda del medio ambiente, como ellos dicen, estamos en la onda del medio ambiente y vale la pena porque al fin y al cabo ellos son los que van a ser los nuevos habitantes de este planeta. Y además el orgullo para usted, profesor, para usted también, directora, quienes están formando a los jóvenes para que también ellos sepan lo que es el cuidado del medio ambiente, para que tomen mayor conciencia, para que puedan replicarlo incluso con los más pequeñitos que también hacen este tipo de actividades. Actualmente, ¿cuántos son los jóvenes que forman parte de los ecoclubes y de estas actividades que vienen realizando? Bueno, en realidad el compromiso lo hacemos a través de los diferentes niveles. Lo que nosotros siempre hemos buscado a partir, lógicamente, del emprendimiento que tiene Roberto como docente, es el hecho de pasar del discurso a la práctica. No, porque a nivel de colegios con la nueva ley manejamos algo que significa el vivir bien, el vivir bien en el sentido de tener armonía con la naturaleza. Sin embargo, muchas veces eso se queda solo en un discurso. Entonces, lo que nosotros a través de, hemos ido creciendo incluso con niños desde sexto de primaria, que se van formando de a poco, que cada grupo tiene su diferente nombre, lo que permite de que ellos poco a poco vayan formándose como verdaderos líderes, que no solamente se quede porque están en colegios, sino que ellos irradian a las familias. Y con mucha satisfacción hemos visto que también poco a poco se van involucrando los padres de familia. Entonces, ya los ecoclubes no solamente son de los estudiantes, sino también de los padres de familia. Y en el supuesto que somos una pequeña minoría, vemos que vamos a ir cambiando a través de todo lo que va a hacer la comunidad. Y prueba de ello es que la red Miraflores, a la cual pertenece el Instituto Bancario, ha elegido también como una transversal el medio ambiente. Entonces, estamos pensando alrededor de unos 30 colegios de la red Miraflores, que vamos a participar con planes de acción, vamos a participar con concientización en todo lo que significa Miraflores, y eso para nosotros es la mejor recompensa. ¿Se pueden sumar los barrios de Miraflores? ¿Pueden haber barrios, por ejemplo, de la zona sur, del centro? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. En realidad, está monitoreando ahora Bancario con la red, porque, digamos, orgánicamente estamos organizados de esa manera. Son la cabeza. Dos redes, ¿no? Pertenecemos al Distrito 2 y el Distrito 2 abarca también la zona sur. Entonces, la subred es Miraflores. Gracias. Gracias. Desde aquí me permito lanzar una invitación a todos los directores, docentes, y más aún a los estudiantes, para que podamos decir, como lo mencionaba, pasemos del discurso a la práctica. Este es el único planeta que tenemos, no hay otro, y por lo tanto tenemos que aprender a cuidarlo, animarlo, y el día de mañana podemos decir si hemos cumplido, porque a través de mi formación y de lo que he irradiado, entonces vamos a lograr todo lo que nos hemos propuesto. Claro, y decir, yo lo hice, hice lo que pude y lo que estaba en mis manos. Profesor, ya para ir finalizando, por favor, en la trayectoria que usted tiene, Hasta el momento, ¿usted siente que hay mayor compromiso por parte de los estudiantes, mayor interés en poder realizar este tipo de actividades, en lo que es el cuidado del medio ambiente, la plantación de árboles, limpieza, reciclaje, las diferentes actividades que han tenido a lo largo de toda esta gestión? Principalmente, el lado conciencial me parece que ya está, ya ha despertado. Uno de los logros, que ya no simplemente es un mirar, sino es un sentir que tiene. Y tenemos grandes satisfacciones, por ejemplo, de los ecoclubes, han nacido incluso vocaciones, porque ahora tenemos una, la promoción, tenemos dos que van a estudiar ingeniería ambiental, motivados por los ecoclubes. Y también tenemos la supervisora actual de la empresa que está construyendo la autopista, resulta que es Carmen Flores, ingeniera ambiental. Entonces, vemos que, y ella dice en su testimonio, fue motivado por esta situación de amor por el planeta, pero motivado por los ecoclubes. Y vemos que no es grato para el mundo, tal vez ingrato para nosotros, porque hay que estar en el seguimiento, muchas veces teniendo algunas dificultades. Pero al fin y al cabo, grato para este planeta. Y estamos muy satisfechos, creo que es la satisfacción de ver a jóvenes trabajando, y como dicen las mamás, en verdad, viendo comer a su hijo, ¿no? Nosotros, nuestro espíritu se fortalece viendo trabajar y viendo crecer a más hijos. Los felicito una vez más por esta labor que vienen realizando, y por incentivar también a los jóvenes, por inculcarles este tipo de valores, en lo que es el respeto y el cuidado hacia los seres vivos, hacia el medio ambiente, y los comprometo también en una próxima oportunidad para regresar con los más pequeñitos, ya que los adolescentes realmente han sorprendido a todo el público con la maqueta que nos han presentado, que estaba muy bien elaborada, con diferentes aspectos. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo y por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecidos a nosotros. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bien, permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 51 minutos. Ya volvemos.